Hasta las 7 de la mañana, apórtate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana. Este es el ritmo, pacatún, pantún, así lo baila ella y así lo baila tú. Este es el ritmo, pacatún, pantún, lo baila Rosana y lo baila Mar... ¿Que puedo comprar monedas con 5% de descuento y me las envían en menos de 10 minutos? ¡Hasta luego, primo! ¿No se ha salido nada o qué? Pues se ha abierto dos sobres y me ha salido un tos. ¡Vete a tomar! A mí me ha salido a sol, la dejea... ¡Es que me salen tres platas! ¡Sí, a mí! ¡Diren todo lo que te ha tocado, Poi! ¡Díselo! ¡Díselo antes de que te echemos, venga, tened una oportunidad! ¡Que no te ha dado, Poi! ¡Me ha tocado, eh... ¡GAME! ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Lo bueno! ¡Se vino el primero! ¡Se vino, que, 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 que! ¡Se lo voy a llamar lo bueno! ¡Eh, Hazard, Dejea, Costa y... ¡Y el Sánchez! ¡Joder! ¡Solo voy a nombrar lo bueno como si le hubiese salido algo malo! ¡A ver, Kain, el rango! ¡No, hombre, pero me ha salido Marquisio, me ha salido gente... ¡Joder! ¡Oh, buen rango, Kain! ¡Lástima que no se venda! ¿Intentaste ganarme la semana pasada ese, eh? ¡Dijiste que no! ¡Muy, claro! ¡No dormiste con tus muertos! Si tú estuviste al mismo tiempo... Me levanto, me levanto, porque no me he podido dormir, me voy a la ordenador y está dormido solo. Un saludo, Pitera. ¡Ojo, güero! ¡Vamos! ¡He-h-h! ¡Se vino! ¡Counchito! 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 ¡Ahí está! Dedicado a todos los argentinos que están en el directo. ¡Ya, Chorly! ¡Vamos, Chorly! ¡Vamos! ¡Un juez guagos, Lilito! ¡Coxito, ¿y qué haces aquí? ¡Baila, Jrs! Ya está, ya no te puedes quejar, eh. Ya no me puedo quejar, eh. Gracias a todos los del directo que me estaban deseando suerte. Ahí estamos Comparar precio Y no hay Y no hay en el mercado No hay Hazme caso, véndelo ahora No, no, no Yo me lo quedo Que hay que hacerle bien ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es el precio? 1.400.000 el máximo Está bien, está bien Saludos, sanote Un saludo, Ramán Ramán Con nada, ahora tengo que recurrir a PC Saludos, José El caso es probarlo, ¿no? José, José, José José, José, José Saludos, Jeff Lee ¡Ojo Diego Tosta! ¡Ojo Dostos! ¡Ina paz! ¡Diego Tosta Cusit! ¡Ojo Diego Tosta! ¡Diego Tosta! Y ahí se estaba quejando, ¿eh? Y se queja ¡Diego Tosta! ¡Diego Tosta! ¡La oleada, Mario! ¡La oleada! Aprovechamos la oleada ¡Uy, uy! Aprovechamos Y me ha salido uno de plata que se llama Sabitxerza Sabitxerza Bueno, Diego Tosta Ese tiene buena pinta, ¿eh? Yo lo he dicho antes ¿Ese cuánto vale? Que tenía muchas ganas de que me tocara A ver cuánto vale Sí, es rico ¡Ojo! ¡650-888! ¡888! Bueno, a ti te ha tocado pollo, cabrón ¡Ey, plata, Diego! ¿Cuánto vale el plata? ¡Ah, el de los que se vende en el momento! Espero que hagas una plantilla con dos delanteros, Ruf Sí, sí, sí ¡90.000! ¡90.000 vale el de plata este! ¡90! ¡Oh! ¡Y ahora! ¿Te quejas de que no me han salido dos? ¡Y ahora! ¡Joder! Déjate de que no me han salido caza Que igual me salga Al final ya abrazó un pollo Y que este Emi va a tocar cosas buenas en el directo Has estado cerca de los 100 pagos, ¿eh? ¿Te has faltado uno? Sí, 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 sí Me ha faltado uno, sí ¡Lalalalalalalalalala! ¡Diego Tosta! ¡Ojo! Jackson Martínez ahora Jackson Martínez ahora Uy, 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 uy Que se viene la suerte de pollo Se viene la suerte de pollo La oleada, la oleada Vamos, Sefe La oleada y el tos La oleada La oleada y el tos La oleada y el tos La oleada ha llegado La oleada Hola, gatito ¿Ves a YouTube? Gatito Puedo hablar de Ruf, canal con actitud y fiestilo Saludos para suscriptores y chiguinos ¿Dónde va a parar? Marca goles sin cesar Siendo sincero Aprendes mucho con el pescadero Las mejores jugadas Aquí se acaparan Las clavan Si Tarantino Viese YouTube Pues aquí filman Sencillo y fácil Te la clava por las cuadras Y la coge con fe La inhibe Y dile adiós Nadie le para ¡Gracias! 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 ¡Gracias!